Ok, wow, primer video grabado con esta cámara, espero que salga bien y que haya apretado. Ok, me tengo que parar en este frame porque en los segundos 5 frames se van a ver que mi taza tiene el logo de un partido político. No tengo ganas de decirlo en comentarios o de saltarme esto por delante, así que se los digo de acá y directamente. Esta taza me la regalaron, no la compré, no me jodan, no sean pesados, me hablen de política, es lo que me falta. No lo voy a censurar ni cortar porque lo hago muchas veces en este video y muchas veces se muestra el logo. Es una taza, dejen de hinchar las bolas, muchas gracias por escuchar. ¿Todo correcto? No posible que no explote nada. Hace mucho tiempo que estoy queriendo hacer este video y realmente... Santi, ¿por qué querés hacer este video? Las razones son dos, la primera, nueva cámara, realmente no es nueva sino que es la primera vez que lo uso para el canal. La segunda es que esta temática, no sé si tuvo éxito en el canal porque no lo tuvo, pero sé que les gustó bastante así que vamos a hacerla igual. Así se llama el día a día de, en este caso, Peter Parker y ya hice un video, bueno, el de Toby que se lo dejo por ahí. También hice el de Andrew Garfield que también lo pueden ver haciendo tic ahí. Y bueno, a ver, llegó el momento de Tom Holland. En este caso va a ser un poco complicado ya que a diferencia de los anteriores, bueno, lo que es obvio, no tenemos ningún guiño o aproximación a cómo era este Peter antes de, bueno, ser picado por la araña. Sus pasatiempos, etcétera, no sabemos nada. Así que empezaremos la línea con el siguiente orden. La primera son sus 15 años en la cual básicamente la etapa antes de que Tony lo conozca, no debemos de decirlo así, como el hombre araña con el traje mucho eso. Luego a sus 16 cuando ya adquirió el traje de Tony, no sé si las edades sean correctas, solamente, bueno, son para definir una época exacta que no es tan exacta. Y finalmente a sus 17, por así decidirlo, ustedes ya me entienden, al final de Far From Home con su vida luego de, bueno, todo lo que pasó en Far From Home. Cuando me levanto temprano me cuesta hablar, boludo, ya me cuesta hablar normal, imagínate ahora. Establecidos estos parámetros, avancemos con la historia. Yo soy Santi, acá me ha incentido en nuestro estudio vivo y bienvenidos a un nuevo video más. En esta primera etapa nos concentraremos básicamente, nos basaremos en su habitación y en lo poco que se muestra en Civil War respecto al pasado de esa misma cinta, así que prepárense. Nos podemos dar una idea de que Peter empieza el día de la siguiente manera. Se despierta eso de las 7 para ir a la escuela, desayuna con May, tal vez, y tal vez también en su mochila, ojo, lleve el traje, claramente va a la escuela, luego sale de la escuela y es muy probable que aproveche para hacer cosas de tipo el Maya y... Ya luego en la tarde iría a las juntadas, bueno, a ver, sabemos que está en la banda de la escuela, se menciona en Homecoming, esa es en este lapso de tiempo, a ver, ya no tenga el traje encima, seguro ya lo dejó en su casa, bueno, como vimos en Civil War, etc. Ya más tarde, volviendo del ensayo, aprovecharía para aprovechar la tecnología desperdiciada, como vemos en su primera introducción allá por Civil War, y después de esto lo más seguro es que se junte con Ned o hagan algo por el estilo. O aprovechar la calculadora que se robó, también arregla un DVD. Segunda etapa, 16 años, por así decirlo, y pasa algo importante. En este punto es cuando aparece Tony en la vida de Peter, y sin enroscarnos más, así es como cambiaría la vida del joven de Queen. Se despertaría, desayunaría, iría a la escuela, bueno, acolumpiéndose, capaz. Esta vez siempre con el traje iría a las prácticas del club de debate, luego compraría algo, bueno, para comer, ya que se saltaría a la hora del almuerzo para poder haciendo su labor, como el obligable vecino que dice ser, aunque a todo le chupe un huevo. Y así hasta llegar a la noche, seguramente consulte con Happy si hay alguna cosa para hacer, para que después este luego le diga que claramente no hay nada para hacer, y se volviera a su casa. Claramente a las escondidas, no sabemos si entraba por su cuarto o qué hombre. Cabe destacar que ya no se junta tanto con Ned. Tercera etapa luego de terminada Far From Home, y acá va a haber un gran problema. Todo lo que mencioné hasta ahora puede tomar la segunda etapa, tranquilamente un lugar entre Homecoming y Far From Home. Así que bueno, podemos empezar al final de este punto, al final de Far From Home, en esta tercera etapa. Pero hay un problema, realmente vimos poco de esta fase, o sea, ya duró uno o dos días, creo que fue el día que volvió Peter, y el siguiente, y que hacías uno, quedó viernes, el otro sábado o domingo, y no tuvieron escuela, por lo tanto no hay un día en específico. Sabemos que duró dos días, dos días libres, y el resto de la vida de Peter, cuando divulgaron que, bueno, el Daily Bugle, bla, 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 ahí ya se terminó Far From Home. Y al día de hoy, 16 de julio, no sé para qué digo la fecha, 16 de julio del 2020, aunque lo estén viendo esto el 18-20. Claramente no salió todavía Spider-Man 3, así que, como sabemos, me toca acudir a Bob Esponja y imaginación, es lo único que hay. Suponiendo que extendiéramos esta especie de semana, o más o menos, si todo estuviera durado al menos un día más para llegar a un lunes, quizás las cosas hubieran sucedido más o menos así. Se despertaría como siempre para ir a la escuela, iría columpiéndose, o ya lo arrepentí como tres veces en este video. Cabe destacar que ya no se esconde más de May, a menos, eso es cierto. Aunque parece que esto empieza a regir luego de Homecoming, sin embargo, como la etapa anterior era de Homecoming hasta Homecoming, esto cabe en Far From Home. Luego iría a salvar banda de gente como, bueno, típica cosa de tipo en Maya. Compraría demás cosas como vemos en estas escenas eliminadas, que acá se las dejo. ¿Quién te dice que el tipo sigue en el club de debate? Y además puede llevar cada tanto a Sendaya, bueno, columpiarse, y aunque juzgando por sus gritos no creo que lo haga tanto, la verdad. Patrullaría por un largo rato y ya luego volvería, tranca palanca. Sé que lo están pensando. ¿Qué pasaría después de realmente Far From Home con su identidad revelada? Me ven cara de John Watts, de Kevin Feige, bueno, de Amy Arad, aunque sea, no queda mucho para saber de este Peter todavía. Vimos muy poco, quería hacer este video porque realmente quería tener completa la saga antes de que venga alguien y me roba el contenido, así que espero que les haya gustado. En serio, al menos yo la disfruté bastante. No sé qué onda, pero esta cámara como que lo blanco me lo toma amarillo. Esto no es joda, esto yo lo veo blanco. Yo soy Santi, acá me dicen tiro, esto fue, tiene un video, muchas gracias por haber visto, si no me entendieron. Y bueno, en fin, hace poco cambié el logo, si los usuarios viejos o nuevos no se habían dado cuenta, lo cambié, sí, no hay nada más. El banner también, aunque el banner no está todo decidido, pero bueno, ahí se queda, uno o dos días. Y en fin, espero que les haya gustado, para mí un gustazo. Les adelanto nomás que me abrí un Patreon, lo tienen en la descripción, no es para nada, simplemente porque lo tienen ahí, hay que lo quiero usar, úselo, yo se lo pongo a disposición. Nos vemos en la próxima, yo soy Santi, acá me dicen Tino, lo dije como tres veces ya, y encima de esta última lo dije mal. Yo soy Santi, acá me dicen Tino, y esto es Tino y vivo, nos vemos en la próxima, muchas gracias por haber visto. Adiós. Acabo de terminar el video y me doy cuenta de que muchos me van a volver a joder con lo de la barba que me afeí.